Desde hoy 31 de agosto hasta el próximo miércoles 6 de septiembre va a estar aquí expuesto en los jardines al lado del comedor central este festival H, que es una iniciativa de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas para hacer ver a toda la comunidad universitaria las carreras que tenemos y los proyectos que hacemos. Toda la comunidad universitaria está invitada a visitar este lugar, participar en las talleres, mesas de diálogo que va a haber y diversas actividades. Quiero felicitar a los directores de todas nuestras carreras, a los asistentes que han trabajado para hacer realidad este proyecto, que es una puesta de largo, podríamos decir, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas ante toda la comunidad universitaria. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, estamos muy contentos con esta novísima experiencia que ha sido fruto de la ilusión de toda la Facultad por, no sé, digo que ha sido fruto de la ilusión de toda la Facultad por hacer un evento en el que podamos mostrar lo que la Facultad ofrece, mostrar la importancia de la formación humanística en el marco de nuestra universidad. Este evento, este Festival H, empieza hoy y va a terminar el próximo miércoles. Estos paneles y exposiciones van a estar aquí para que lo visite todo el mundo y el miércoles a las 3 de la tarde va a ser el acto de clausura con un espectáculo de danzas y un recital de poesía y otras actividades. Yo quiero felicitar a los directores de carrera, felicitar a los asistentes que han apoyado este trabajo, felicitar especialmente a Cintia Peña, no la veo, ¿dónde está Cintia? Que ha sido la comandante en jefe, digamos, de este proyecto, a Natalia del Águila, aquí presente, que sigue la curadora y bueno, y a toda la Facultad que ha apoyado este proyecto. Estamos muy contentos, creemos que es muy importante poner de relieve en la universidad el valor de la formación humanística y de las diversas habilidades que la formación humanística ofrece incluso para estudiantes que puedan luego dedicarse a otro tipo de profesiones distintas o diversas. Y por otro lado, también quisiéramos ofrecer muchos cursos de nuestras especialidades que podrían ser atractivos para estudiantes de otras facultades que puedan llevar algún crédito de libre disposición con nosotros. De manera que muchas gracias a todos por venir y ahora le paso el micro a Ricardo Boll, director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente, que va a hablar en nombre de los docentes en esta inauguración. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Yo quisiera resaltar que es la primera vez que hacemos una feria específica de humanidades. Yo creo que además es algo que hay que reconocer, el apoyo que está dando el decano a todas las carreras. Y bueno, no estaba preparado para esto, así es que, como ya saben, tengo mala memoria los que me conocen, así es que voy a dar un... voy a hacer una breve lectura. Primero, bienvenidas y bienvenidos al Festival H, que además es el Festival de las Humanidades en la Universidad. Y la pregunta que tendríamos que hacernos tal vez sería, ¿por qué hacer un Festival de Humanidades? ¿Las Humanidades acaso son divertidas? ¿Qué estamos celebrando? Hoy, como ustedes saben, las humanidades viven amenazas importantes, nos amenazan. Por un lado tenemos corrientes anti-ciencia, el auge de grupos negacionistas y otros muy pragmáticos que nos dicen que no necesitamos pensar, lo que necesitamos es actuar. Esto sucede en todo el mundo, ¿no? Y lejos de invertir tiempo y recursos en comprender el mundo, buscan nuevas formas de aprovecharlo sin antes cuestionarse si deberíamos entender las razones de esta acción o la naturaleza y las limitaciones de aquello que buscamos explotar. Hoy, detenernos a pensar y desarrollar nuestras capacidades parece ser un lujo para unos pocos y no una aspiración colectiva ni valorada socialmente. Vivimos un mundo que busca la productividad, la innovación y el cambio sin ni siquiera preguntarse qué nos impulsa a buscarla y qué estamos dejando atrás en estos procesos. Es imposible negar que las humanidades, como nuestro legado y nuestro potencial, es por eso que hoy queremos celebrar las humanidades y todo lo que los humanistas del pasado y del presente han aportado a las ciencias y a la comprensión de nuestra gente, de nuestros territorios, del pasado o del presente, de nuestras aspiraciones, de nuestros códigos, de nuestras ideas e ideales, de nuestros valores, de nuestros conflictos que los tenemos tantos, de nuestro potencial y, finalmente, de nuestra propia humanidad. El camino de las humanidades dependerá no sólo del valor intrínseco de lo que produzcamos, sino también de nuestra capacidad para dialogar con otras áreas del conocimiento y mostrar o comunicar en este nuevo mundo aquello que consideramos necesario, valioso o urgente. Celebremos las humanidades juntos, celebremos a quienes han contribuido a su desarrollo y a quienes siguen colaborando en la construcción de unas humanidades que, sin perder su tradición, también responde a las necesidades de un mundo en constante cambio. Ojalá que con esto podamos comunicar mejor en la universidad y también tener una reflexión propia, porque esto ha implicado un ejercicio, ¿no?, desde cada carrera. Así es que, bueno, bienvenidos y ojalá que lo disfrutemos. Inviten a sus amigos para que lo vean. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Esto ha sido verdaderamente un discurso de orden. Muy bien dicho. Muy bien. Felicitaciones. Y ahora le damos la palabra a Nicole Díaz, como representante de los estudiantes. Nicole es miembro de la mesa directiva del Centro Federado y secretaria de Género. Muy bien. Adelante. Buenas tardes a todos. Primero, agradecerles su asistencia, tanto parte del Centro Federado. Agradecerles a todos y también a los que han organizado, ¿no?, el festival. La verdad que es una muy buena oportunidad para conocer no solo las actividades que brinda cada una de las carreras, tanto a la misma facultad como al resto de la universidad, sino también poder conocer lo que brinda el resto de las carreras, ¿no? Los cursos, las diversas actividades, que entre todas realmente se complementan. Bueno, en mi parte, soy de la carrera de Historia. Estoy muy agradecida por esto. Bueno, no sé qué más decir, la verdad. Espero de que puedan asistir a todas las actividades que tienen programadas desde hoy día, a las 5 de la tarde, hasta el miércoles, que se tiene hasta la clausura y las diversas actividades. Talleres y conferencias brindados según las carreras, las especialidades y los profesores. Y esperemos que los disfruten mucho. Gracias. Tenemos también aquí a Alejandro, que es el presidente del Centro Federado, que también quiere decir unas palabras. Bueno, Nicole ya les dio la bienvenida y agradeció a cada uno de ustedes por su presencia, por el esfuerzo que han puesto en la organización de este evento. Incluso hace un rato, pues, ¿no?, que estaba John con el profesor Edilberto arreglando una de las pantallas porque no funcionaba. Y eso me demuestra que hay un esfuerzo y un interés por parte de no solamente los estudiantes, sino también los profesores de que este evento en particular y nuestra facultad, las 8 especialidades, no solamente continúen en su labor, sino que crezcan. Somos una de las facultades más pequeñas de la universidad y probablemente lo seguiremos siendo de aquí a algunos años, pero la idea siempre es crecer. No solamente numéricamente, sino también cualitativamente. Tener los mejores profesionales y por ahí, pues, estar siempre arriba en la universidad. Muchas gracias. A propósito de lo que ha dicho Alejandro, quiero decir que creo que nuestra facultad es la que tiene el mayor número de estudiantes de toda la universidad inscritos en cursos, digamos, que llevan con los créditos de libre disposición, ¿no? Tenemos, si el secretario no me corrige, 172, ¿no? Ah, 182. Ah, 80. Ah, uy, perdón, tenía un dato equivocado. Bueno, eso es fruto de la ilusión en la que uno vive, pero sí. Acá el secretario me ha bajado la dura realidad. Pero igual, son bastantes, son bastantes, ¿no? Y la idea también es aumentar ese número, lo cual nos ayuda también a poder superar la tortura de la proporción de estudiantes por aula que nos pide la universidad, ¿no? Que es otro problema. No solamente el número de alumnos inscritos en la facultad, sino la proporción de estudiantes por aula, ¿no? Y, como dice Alejandro, efectivamente la idea es que la facultad, pues, sea más atractiva, que sea más conocida y yo creo que con estas actividades podemos hacerlo bien, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo. Ah, ya, parece que el tríndice ya se acerca, entonces, bueno. Muchas gracias nuevamente a todos por venir y seguimos en contacto. Gracias. 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 Venit. Gracias. 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 La diferencia entre ciencia y la información con informática, ciencia y la comunicación. Entonces, como que por ahí se pierde, ¿no? Pero la ciencia y la información, en resumen, se puede decir que es como que tiene una parte de la informática que es la tecnología, pero también no se concentra tanto en ella, sino que también involucra al usuario, las personas que van a usar la información y la naturaleza de la información, como tal. Por ello, el campo estudio tiene en parte la bibliotecología, bibliotecología, que es la gestión de información desde las bibliotecas para ciertas personas, sus intereses particulares, pero también les saca provecho la información de otras formas, ya sea para determinados clientes, ya sea para gestión de proyectos, bases de datos, la gestión de la producción científica, el vínculo con la ciencia ciudadana y demás, entonces es por eso que también tiene vínculos empresariales, vínculos con el mundo de la publicación científica en general, con la educación y demás. Entonces, nuestros retos, por ejemplo, ahora en el mundo actual, sería quizás, debido a que existe una gran cantidad de información en cuanto al Internet y la forma en cómo la gente consume información en Internet. Existe mucha desinformación, existe mucha incertidumbre respecto a eso. Entonces, también la curación de datos es algo de lo que se encarga nuestra carrera. Los distintos formatos de información y su preservación también, para que esos datos puedan ser debidamente recuperables, porque muchas veces les pasa en Internet, quizás, de que la información tú sabes que está ahí, pero no sabes cómo llamar al buscador para que pueda lograrse. Todo eso también requiere un correcto empleo de la ciencia y la información, para que hayan distintas formas en cómo el usuario pueda recuperar la información que les es útil. Los invito a la feria para poder aprender más de esta carrera y demás carreras, y el valor de las humanidades en general, que muchas veces no se tiene muy en claro, pero es necesario siempre recordarlo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John Vilcara Condor. ¿De qué carrera? Soy de Ciencia y la Información. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos al Festival H, Festival de Humanidades. En este caso, me gustaría presentar el panel de la carrera de historia, historia. Historia es una especialidad muy variada, con muchos campos de investigación, con diversos campos laborales, ya sea, por ejemplo, gestión cultural, diplomacia, docencia escolar y universitaria, una industria editorial, administración pública, y algo interesante es que da una perspectiva muy amplia, no solo de la historia del Perú, sino también el caso de historia latinoamericana o historia mundial. Las diferentes áreas de investigación, ya sea historia social, cultural, política o económica, es algo que a los alumnos les llama mucho la atención. ¡Gracias! 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 Los invitamos a todos a que vengan y participen del Festival AH para que puedan conocer mas de las carreras de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y sobre todo que vengan a nuestro stand de Geografía y Medio Ambiente para que puedan conocer más sobre la especialidad, sobre el trabajo que hacemos, el campo laboral, los profesores y los muchos problemas ambientales y problemas urbanos del mundo que podemos resolver desde la visión espacial que nos da la geografía. Están invitados, gracias. Hola, ¿cómo están? En la carrera de Filosofía podrán encontrar un montón de cursos que hablan acerca de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento y también que promueven la reflexión crítica y la reflexión propia para poder analizar y comprender con mayor amplitud los problemas que se han planteado a partir de, o en la historia del pensamiento. Los invito a este Festival H, a que se acerquen al stand, puedan ver la información que tenemos disponible sobre la carrera, nuestras personalidades y también para que se animen a preguntar acerca de lo que les interesa de la carrera. Muchas gracias. Bueno, acá muy feliz en la inauguración del Festival H de las Humanidades. Queremos transmitirles la alegría de poder compartir esta oportunidad que tenemos de dar a conocer las diferentes especialidades con las que contamos y en la que tú puedes ser parte también. Entonces te invitamos, nosotros desde la Especialidad de Trabajo Social, mis colegas están aquí para informarte todo lo que nosotros hacemos y también tenemos la Especialidad de Filosofía, tenemos Lingüística, tenemos Literatura, tenemos Arqueología, tenemos Historia, tenemos en general las Humanidades y bueno, queremos que seas parte de estas actividades que van a verte. Vamos a tener también ponencias en las tardes, tenemos también sorteos. No te lo pierdas. Puedes conocer muchísimo más de lo que hacemos. Estás invitado e invitada. Bienvenidos todos y todas. Hola, ¿te interesa una carrera interdisciplinaria y totalmente flexible en donde tú puedes armar tu propio plan de estudios? Si es así, la carrera de Humanidades es para ti. Ven al Festival H para enterarte más de esta carrera. Vamos a acompañarnos. Vamos a llamar ahorita. Ya, a ver. Sale el número y solamente el premio se entregará a quienes estén presentes. Si sale un número y no se acerca nadie, se vuelve a sortear. Cada persona debería tener un solo ticket. Nadie puede recoger dos premios, ni siquiera por encargo de un amigo. Anunciamos el premio. A ver, ¿por qué empezamos? Cochila, cochila. Cochila, cochila. A ver, empezamos por el monedero. A ver, un monedero. Plata o qué? Afortunado o afortunada. 003646. Uy, placer. 003646. ¡Oh, bien! ¡Felicitación! ¡Gracias! ¿¡Oh, bien! ¡Rasa!oh.��! Cos brother telly. ¡Paris! Para que... Precios. Casi, ¿se puede ganar un premio. Sí. Ah, pero no hemos dicho qué premio. Aquí, aquí. ¿Listos? 0-0 13-15 13-15 A la 1 13-02 13-02 No está, no está 13-32 13-32 13-06 13-06 13-06 ¡Bravo! ¿Listos? ¿Cuál presidente? Los tickets Listo, a ver, una cartuchera para cada uno 13, 24, 13, 17, 13, 17, 17, 17, 17, 17, 17. Ya está. Se va una ardilla. 13, 47 13, 22 2 tomatodos, salen 2 tickets 13, 36 13, 36 Y el 13, 25 13, 25 13, 19 13, 11 13, 11 0013, 34 13, 04 9 0013, 33 13, 23 Ya está, muy bien, bravo. 13, 26... ¡Sí, sí, sí! La muñecol es a las 3 de la tarde. 13, 45... 13, 27... ¡Sí, sí, bravo! ¡Ya está! ¡Sonrían! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.